Uno de los proyectos más entrañables de Pixar y Disney es Toy Story, el cual llegó a las pantallas en la década de los 90 y desde entonces se ha vuelto un referente. Ahora, Pixar y Disney nos vuelven a sorprender ya que han difundido el primer tráiler de la cuarta entrega. Asimismo, se indicó que la cinta llegará a los cines en junio del 2019. ¡Suscríbete!